8 y 27 minutos de la noche nos encontramos en las afueras de la clínica Ávila donde se reporta la primera persona fallecida el día de hoy. La joven responde al nombre Yerubi Rauseu de 25 años de edad. En estos momentos familiares se acaban de retirar de la clínica luego de recibir la noticia. Según la cuenta del diputado José Guerra, publicó a través de su cuenta en Twitter la foto del momento en el que fue impactada por una bala en la cabeza. De hecho en el tuit dice que recibió el disparo en la cabeza por un guardia nacional desde la pared verde de la foto que está publicada a través de la cuenta en Twitter en la avenida sur de Altamira. Les comento que este sería el mismo lugar donde en 2017 resultó quemado el joven José Víctor Salazar. También tenemos información actualizada sobre el estado de salud de nuestro reportero Gregory Jaimes quien fue impactado mientras cubría la represión. Justamente en esa vía de Altamira. Gregory, si nos puedes relatar el momento en el que fuiste impactado. Sí, bueno, como ustedes bien saben terminaba la transmisión en vivo para nuestro canal y que nos ven todos en el exterior sobre la represión que se vivía en la avenida Luis Rocha de Altamira. Luego de culminar esta transmisión en vivo nos dirigíamos, nos íbamos a dirigir hacia Saluchacao ya que se preveía que la diputada de la Asamblea Nacional, Manuel Bolívar, iba a ofrecer declaraciones respecto a la situación de los heridos que salieron desde ese punto de la ciudad en el distribuidor Altamira. Luego, cuando nos estábamos retirando, fueron abordados por un comando motorizado de la Policía Nacional Bolivariana, algunos manifestantes que estaban allí y decidimos pues documentar y grabar parte de lo que ocurría en ese momento. En ese momento detuvieron a algunos manifestantes que se encontraban en el piso, les daban patadas en la cabeza y decidimos documentar junto a reporteros internacionales el momento. Ellos al percatarse de que estábamos fotografiando, grabando parte de los arrestos arbitrarios y los golpes contra los manifestantes, nos apuntaron directamente a todos los que estábamos ahí, nos apuntaban a la cara en señal de amenaza para que nos retiráramos del sitio, nos replegamos un poco y cuando nos íbamos a retirar dándonos la espalda, pues nos dispararon a mansalva con toda la intención de que nos retiráramos definitivamente. Y bueno, este es el resultado, un perdigón en la cara, uno en la mano y en el brazo izquierdo, como pueden observar. Gregorio, entiendo que vienes de un ambulatorio donde te practicaron los análisis respectivos y también los rayos X. Hay un video que está circulando a través de las redes sociales, pues que se ve cuando vas caminando por esta avenida y explota un artefacto que no sabemos de qué se trata. ¿Cuál fue el parte médico? ¿Tu herida fue por un perdigón o fue por el impacto de esta detonación? Sí, en efecto quiero aclarar que se escuchó principalmente una explosión. Esto en medio de las amenazas que nos hacían los funcionarios de seguridad del Estado, pero quiero aclarar que lo que ingresó a mi cara y a mi mano, en mi brazo, fueron perdigones que fueron sacados por miembros de la Cruz Roja venezolana que me socorrieron en la Plaza Altamira. Ellos pueden corroborarlo si quieren y van y preguntan a los miembros de la Cruz Roja por el reportero Gregory Jaime. En efecto, ellos tienen registro y hay colegas y reporteros que registraron el momento cuando me sacaron los perdigones de la cara. Bien, muchísimas gracias Gregory por aclarar la situación y pues por estar ahí para reportarnos que fue lo que sucedió. También a mi lado se encuentra Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Nos gustaría, Marcos, que pudiéramos hacer un balance al día de hoy, luego de esta jornada de protestas que inició desde el día de ayer, no solamente agresiones contra periodistas, sino también contra trabajadores de la prensa. Sí, en general observamos nosotros una conducta completamente represora hacia periodistas y trabajadores de medios de comunicación con un claro intento de generar un efecto de inhibición entre quienes han estado en la calle estos últimos días por referirnos muy concretamente a lo que está pasando entre ayer y hoy. Si revisamos números, tendría que decirte que hasta esta hora, entre el 30 de abril y el día 1 de mayo, hemos nosotros podido documentar al menos 27 casos que representan hechos de ataques a la libertad de expresión y algo muy importante, ataques al derecho a la información. Sin embargo, más allá de los números, que por cierto, hay un número mayor de trabajadores afectados porque un caso involucra a más de un periodista, más bien me gustaría detenerme en la descripción de lo que ha venido ocurriendo. Ahí hay unos ataques realmente alarmantes, armas de fuego, gases lacrimógenos, perdigones, que se disparan de manera directa y a quemarropa en contra de los periodistas, aun y cuando los periodistas están identificados en el ejercicio de sus funciones. Ahí vemos cómo de espalda a lo que es la responsabilidad del Estado de proteger y prevenir este tipo de acciones que hacen que el ejercicio del periodismo no sea ni libre ni seguro, pues se hace evidente y hay un incumplimiento. El llamado es a que precisamente las autoridades hagan uso de estos hechos y de las evidencias que hay de estos hechos para que se puedan identificar a los responsables. Lo que le terminó de ocurrir al colega Gregory Jaime, y que también le pasó junto a él a un colega periodista, reportero gráfico, Javier Ramírez, estaba allí, recibió un impacto de perdigón en el brazo, y dos impactaron en su bolso donde trasladaba el equipo. Es un hecho al que fácilmente o en el que fácilmente puede determinarse la responsabilidad de quien lo ejecutó. Señores del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, asumen la responsabilidad constitucional de preservar la integridad de los ciudadanos, y pues actúen en consecuencia para restituirle los derechos a todos los venezolanos. Aparte del llamado que estás haciendo al Ministerio Público para garantizar los derechos establecidos en la Constitución para todos los trabajadores de la prensa, ¿cuál es el llamado que le haces a los medios de comunicación en estos momentos? Sí, creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad única y que es muy clara, y es seguir informando y sorteando obstáculos para mostrar lo que está ocurriendo en el país. Es un momento estelar en el que los venezolanos nos estamos jugando la democracia, en el que los venezolanos nos estamos jugando la libertad, y nadie puede creer que va a salir airoso de una situación como esta en el caso de que esa libertad y esa democracia no sean en efecto recuperadas. Quienes hoy pretenden pasar agachados o pasar por debajo de la mesa, o creer que haciéndose los locos frente a hechos que son evidentes, o creer que ignorando las demandas de la mayoría y no prestando oído y ofreciendo sus micrófonos, a ese sentir que es mayoritariamente nacional, que es un deseo de cambio, y que es un deseo de cambio en definitiva porque lo que quiere es un mejor país, un país de oportunidades, un país, y a propósito del día que estamos celebrando hoy, donde el trabajo vuelva a tener el valor que tuvo antes, donde quien se levante día a día a cumplir con una responsabilidad, pues se vea reconocido en esa responsabilidad, y de nuevo que el trabajo vuelva a tener un valor. Quienes están pidiendo eso en la calle no pueden ser silenciados y no serán silenciados por ningún medio de comunicación, y los medios de comunicación no pueden hacer otra cosa que ponerse junto a ellos, hombro a hombro, a trabajar por ese mejor país. Muchísimas gracias. Palabras de Marco Ruiz luego de las agresiones ocurridas el día de hoy durante la manifestación de este primero de mayo. Le voy a pedir a mi camarógrafo, Jonathan Bello, que por favor gire la cámara para que podamos ver la unidad del 6 CPC que acaba de llegar a las inmediaciones de la clínica Ávila luego de que se conociera el asesinato, la muerte de esta joven de 25 años de edad, quien resultó impactada de bala en la cabeza y que pues lamentablemente acabamos de conocer que falleció hace breves minutos. Tanto su madre como su padre se encontraban acá, y al recibir la noticia pues abandonaron el centro asistencial, y pues acá se encuentran miembros voluntarios de la Cruz Azul quienes asistieron a la joven para trasladarla desde la avenida sur de Altamira. Precisamente el hecho ocurrió según nos informa el diputado José Guerra a través de su cuenta en Twitter, donde ustedes podrán ver la foto de la sangre que derramó esta joven yerubí Rauzeu de 25 años de edad. El hecho ocurrió precisamente en la avenida sur de Altamira. Esto es en un reconocido establecimiento que vende muebles para el hogar, donde en 2017 resultó quemado José Víctor Salazar, uno de los jóvenes que resultó lesionado en las protestas antigubernamentales de 2017. Al fondo podemos ver en la entrada de la emergencia de la clínica Ávila una de las familiares de esta joven de yerubí Rauzeu, quien acaba de fallecer en estos momentos en la emergencia de la clínica Ávila. También tenemos reporte del estado de salud de una de las personas que pudimos entrevistar en el centro asistencial salud Chacao que fue impactado de bala en el cuello en horas de la tarde cuando se encontraba en el distribuidor Altamira, pues este señor se encuentra estable de salud. Lograron extraerle la bala que entró por el cuello y lograron extraerla a través de su boca. Se trataba de una bala calibre 38, según información de unos de sus familiares. Sin embargo, es una información que tienen hermética acá el personal de la clínica Ávila. Vamos a tratar de dar un poco el ambiente que se vive en estos momentos acá en la clínica Ávila cuando hay personas que se encuentran a la espera de conocer el estado de salud de sus familiares que han ingresado tras ser agredidos por organismos de seguridad del Estado durante la manifestación que se llevó a cabo el día de hoy. La situación en Altamira es, digamos, tranquila. Hasta ahora no se han reportado nuevos eventos de represión y ustedes pueden ver al fondo a uno de los familiares de esta persona que les comentaba que fue herido de bala en el cuello y a uno de los jóvenes que logró trasladar a esta joven que lamentablemente falleció hace minutos. Vamos a intentar darles las imágenes de este joven que trasladó a Yerubi Rauseu de 25 años de edad a la clínica Ávila para que pudiera ser atendida. Les repito, parte de las fotos de lo que sucedió en ese momento las tiene el diputado José Guerra publicadas a través de su cuenta en Twitter. Más temprano la diputada Manuela Bolívar diputada de la Asamblea Nacional informaba que en horas de la noche se conocerían entonces nuevos anuncios por parte del presidente encargado Juan Guaidó quien anunciaría nuevas acciones sobre todo luego de la convocatoria realizada más temprano de este paro escalonado de trabajadores. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento desde la clínica Ávila ubicada en el municipio Chacao. Reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!